El gobernador dijo que va a presentar o ya presentó denuncias por daño moral, pero bueno, pues son generalmente este tipo de formas para perseguir, para hostigar a los periodistas. No es menor que el periodista Ricardo Ravelo haya publicado estos tuits, me parece que es una cuestión muy delicada y que yo le vengo a exponer aquí, preguntarle si esto se ha manejado, si se ha comentado en el Gabinete de Seguridad, si sabe algo más al respecto para proteger a este periodista en lo particular, ya que el gobierno de Jalisco se está, sea por los propios gobernados, mucha gente lo ha visto como un gobierno autoritario, un gobierno que no ha resuelto el tema de seguridad. Usted mismo ha visitado Jalisco como uno de los estados más violentos desafortunadamente en el país. Esa es mi pregunta, presidente, primeramente. Bueno, no hemos recibido ninguna denuncia, no lo hemos tratado en el Gabinete de Seguridad, sí lo vi en las redes, sí es una noticia. Y le voy a pedir a Alejandro Encinas que establezca comunicación con el periodista. Esto no significa que sea culpable el gobernador, nada más es cumplir con nuestra responsabilidad de proteger a este periodista sin juzgar por anticipado. No se pueden hacer juicios sumarios, hay un proceso legal que debe de seguirse, tiene que haber denuncias. Esto mismo que expresó supuestamente el gobernador que va a hacer la denuncia. Gracias. Gracias.